¿Qué es la hernia extraforaminal? Voy a empezar hablando un poquito. Básicamente Martín me había dicho de hernias extraforaminales y yo directamente me he pasado un poquito al abordaje extraforaminal. No solamente por hernia, porque no todo en el mundo es hernia. No todo en la vida es hernia. Una cosa que sí yo creo que hay una diferencia sustancial en el abordaje tradicional del extraforaminal, esto marca una diferencia porque es básicamente más fácil. Le va a ser mucho más fácil. Las hernias extraforaminales, al tener que hacer el abordaje transmuscular con todo el músculo, nos encontramos una anatomía diferente a la que solemos estar y nos trastoca un poco la existencia. Dentro de lo infrecuente y que estamos en un sitio que no estamos habituados a ver la raíz del otro lado, además estamos un poco incómodos y esto básicamente ha solucionado, digamos, o nos soluciona bastante el abordaje extraforaminal. Bueno, para decirlo, que Roberto conoce muy bien al doctor Trujillo Paco, o sea, Paco cuando ve cualquier cosa extraforaminal ya está pasándomela para meterle el tubo, porque ya se da cuenta que es bastante más sencillo entrar por fuera con el tubo que de forma tradicional. Bueno, esto yo básicamente lo he puesto aquí para decir qué podemos utilizarlo, ¿vale? Las hernias de disco, básicamente la hernia de disco extraforaminal, esta es una hernia pequeñita que la he puesto aquí, fundamentalmente es una hernia muy pequeñita, pero estas son las cabronas, las que el paciente está muy fastidiado, ¿vale? Que son enfermos que están francamente fastidiados y tienen muchísimo dolor. Las hernias foraminales, ¿vale? Que esto es una hernia foraminal, ahí no llega a estar tanto por fuera del foramen, que es una hernia foraminal pura, ¿vale? Y también la podemos hacer por fuera, ya cuando estemos cómodos. Y tenemos este tipo de hernias que son las hernias, que son tanto foraminales como extraforaminales, que ahí muchas veces viene la duda, porque, digamos, yo cuando aprendí cirugía abierta, este tipo de hernias las operábamos por dentro y lo que hacíamos era meter la pinza de disco a ciegas contra la raíz al fondo y escarbar ahí por debajo del ligamento y que saliera lo que Dios quiera. Normalmente el paciente va bien, y es una cosa que hay que decirle bastante clara, que normalmente de esa forma los enfermos iban bien y se resolvían, pero de esta manera nosotros vamos a ver la raíz y vamos a ver completamente la hernia y la vamos a poder quitar con mucha facilidad. Otra cosa que no hay que olvidarse es la foraminotomía, ¿vale? Cuando tenemos un foramen estrecho, como en el caso este que está aquí abajo, esos forámenes estrechos desde medial, o me vuelo la lámina entera o vuelo la lámina o ahí no llego, porque si no, no puedo quitar la parte superior de la articulación y no puedo quitar parte del ligamento que está metido allí. Entonces, cuando voy por fuera, desde fuera sí se puede comer mucho más hueso que de, digamos, porque desde fuera el límite, yo tengo prácticamente la lámina, yo freso el ritmo y como el ritmo y voy comiendo lámina hacia adentro y puedo comer mucha más cantidad de hueso hacia adentro, siendo seguro. Y puedo pelar la raíz prácticamente hasta el saco y ver el saco desde fuera sin desestabilizar la columna. Otra cosa también son los neurinomas. Neurinomas extraforaminales son raros, ¿vale? Son raros, pero sí en los de reloj de arena, haciendo un abordaje combinado, un abordaje mixto, le meto los dos tubos, un tubo por dentro, un tubo por fuera y los saco a través de dos agujeritos, ¿vale? Y hago las dos cirugías de forma simultánea con el mismo tubo, cambiando el microscopio y quito el neurinoma con dos heridas pequeñitas y, digamos, sin ningún problema, dejando el articular completamente preservada. Este caso es el que dije antes, esa bolita tan chiquitita, si ven la geoda que había hecho esto, me acuerdo de este enfermo, que fue un enfermo que no lo podíamos operar porque no tenía fecha para operarlo y lo teníamos ingresado y lo tuve prácticamente, pobrecito, dos semanas, que lo teníamos con una perfusión demórfica y no había forma de quitarle el dolor. Y era la porquería esta que tenemos aquí, pequeñita, que le estaba amargando la existencia, ¿vale? Y lo sigo, está bien consulta, que lo he tenido que operar de otra cosa el cráneo. Bueno, esto es raro, ¿vale? Esto es un quiste sinovial extraforaminal, foraminal, extraforaminal. Yo, la verdad, yo creo que este es el único que he visto, ¿vale? No he visto otro quiste extraforaminal. Prácticamente era una bolsita por fuera de la raíz, ¿vale? Que se despegó perfectamente, venía de la articulación, cautelicé la articulación y salió la bolita perfectamente y síntomas quitados, ¿vale? Y lo que estaba relleno era de sangre, ¿vale? Era un quistecito que había sangrado y había sangrado hacia el forame, ¿vale? Bueno, el abordaje extraforaminal, yo me acuerdo con una charla con Martín que decían, no, el L5-S1 no se puede por fuera. Digo, sí se puede. Si lo intenta, se puede. ¿Vale? Lo que pasa que es un poquito diferente. No te vas a ir a un extraforaminal puro, completamente, a 7-8 centímetros de línea media, sino que te vas a unos 4 centímetros y haces un abordaje traforaminal. El abordaje traforaminal fresa la caria externa del articular, ¿vale? Y con eso tienes más de suficiente espacio para ver la raíz y poder sacar el fragmento de disco. Y en el L5-S1 se puede, incluso las estenosis foraminales. Por lo que decía antes, tú puedes fresar lámina, fresar el hitmo e irte hacia adentro, ¿vale? Sin comerte el articular. Dejas como una cel articular, deja una pata más grande del articular por la lámina hacia abajo y el articular queda preservada. Y tú vas a ver la raíz por debajo y vas a tener pedazo de lámina por debajo que va a calzar el articular y se queda preservada perfectamente. ¿Vale? Y puedes estirpar y comer y abrir todo el foramen sin ningún problema haciendo un abordaje desde fuera, ¿vale? Que básicamente lo que haces es fresa el hitmo y abres el foramen sin comerte la articular. Esto es otra cosa también que es rara. ¿Vale? Esto es un síndrome de Bertolotti bilateral, ¿vale? Que tenía... Lo que pasa es que la resonancia es que tenía un problema con la base de datos que se... de imágenes que se nos... fastidió el disco duro, pero ya lo tenemos repuesto, entonces he sacado las imágenes en el móvil. Y tenía esta foto, que era la raíz saliendo con un fragmento de disco que estaba con el Bertolotti, ¿vale? Entonces esto lo operé con el tubo, lo hice con el tubo, comí parte del disco y fresé parte del articular con el tubo y ahí se ve cómo estaba la raíz comprimida y que se vea adelgazada en ese segmento. Esto es una cosa rara y en el E5-S1 se puede hacer. Más o menos, ¿qué es lo que suelo hacer yo para el abordaje extraforaminal? Normalmente yo lo que marco son tres dedos. Aquí he puesto la reglita para que quede un poco más bonito, pero yo directamente casi ya no pinto más. Lo que sí, marco línea media y habitualmente pongo los paños siempre en línea media, ¿vale? Para tener relación de la parte medial, porque cuando entramos en oblicu, trabajamos tan en oblicu, es fácil perderse, ¿vale? Aunque parezca una tontería, uno pierde un poco el norte al tener tan oblicu el tubo y nos podemos confundir un poco. Entonces, yo lo que suelo hacer, marco línea media, tres dedos de línea media y ahí hago la incisión, ¿vale? Marcada por escopia. Entonces, cuando yo empiezo a hacer el abordaje, hago piel y lo que voy a palpar, yo normalmente uso la aguja, ¿vale? Es que yo sigo usando la aguja. Hay casos que no lo uso si no la tengo disponible y demás, pero a mí me gusta usar la aguja básicamente por cómo puedo palpar, que tengo un poquito más de precisión a la hora de palpar. Entonces, lo que hago es herida de piel, herida de fascia, todo en un plano con el bisturí, frío, y directamente yo no meto dedos, trato de, digamos, no meter más cosas que la aguja. Meto la aguja y lo que hago con la aguja, directamente voy a palpar lámina y voy desplazándome con la lámina hasta que me caigo, ¿vale? Con la lámina llego al borde, que lo que estoy viendo es el hitmo, me puedo desplazar un poquito y veo que abulta y ya tengo el articular, ¿vale? Entonces, paso siguiente, ya tengo la referencia ósea, es me voy dejando caer hacia afuera hasta que me caigo. O sea, me caigo desde el hitmo y entro directamente al foramen, ¿vale? Cuando ya entro directo al foramen, yo ya sé que estoy dentro, ¿vale? Y yo ya sé que estoy en el foramen porque en otro sitio ya ahí no puedo estar. Si saco la aguja un poquito y me voy hacia afuera, lo que voy a palpar es el ligamento intertransverso, que voy a palpar como si fuera una goma, ¿vale? Palpo una goma que cuando la empujo no la puedo atravesar, no me deja atravesarla, ¿vale? El ligamento intertransverso lo que está protegiendo directamente es la raíz, ¿vale? Y sirve como una protección perfecta porque es muy difícil de entrar solamente con algo muy finito que me deja entrar entre el hitmo y el ligamento que por eso uso la aguja, por eso es lo que me deja pasar. Normalmente, luego de hacer esto, ya paso los tubos y la imagen que tengo que ver es esta, ¿vale? Que ya veo el tubo inclinado directamente sobre el foramen. La parte inferior que es la segura, que es donde tengo el disco que nunca va a estar la raíz y la parte superior que es donde tengo la raíz que es donde voy a tener que tener cuidado. Esto es lo que hablamos antes. Esto es el material, ¿vale? Esto es todo el material específico que viene para trabajar, ¿vale? Básicamente, yo uso esto que es lo que decía antes, ¿vale? Que solamente uso esto. Uso los tubos, ¿vale? Yo uso un tubo que se abre que es el Quadrant que es de Medtronic porque es el que tengo, básicamente. Es el que he conseguido con el que empecé y es el que uso rutinamente que es un tubo de 22. Uso pinza bipolar larga, cucharilla, una cucharilla larga, ganchito de dura, un gancho corto, un gancho largo, una pinza de disco pequeñita y las pinzas de disco ya que son, estas sí que son especiales para tubos, que son más cortitas, ¿vale? Y el microscopio. Para las hernias, digamos, extraforaminales o lo que es el abordaje extraforaminal, recomiendo siempre usar el micro por la longitud. Normalmente cuando entremos extraforaminal siempre vamos a entrar más de 6, 7 centímetros habitualmente, ¿vale? Esto es un poquito ampliado, ¿vale? Este es una pinzita muy pequeñita que se suele ser también que se puede usar, por ejemplo, en la hipófisis, ¿vale? Que usan una pinza, como una pinza más fuerte que esta pinzita es de allí, ¿vale? Y unas pinzas de disco que son cortitas, con la cabeza corta, que son más fáciles, que te dejan maniobrar un poquito más. El resto es material normal. ¿Vale? Y el aspirador que digo con el... Yo le digo aspisector porque es un aspirador separador, ¿vale? Que tiene una patita como un separador. Bueno, este es un vídeo que lo vamos a ir comentando, ¿vale? Estos vídeos los pueden... Los pueden ver, están todos subidos. Esto es una hernia pequeñita, ¿vale? Que muchas veces son difíciles de ver. Puse esta porque son difíciles de ver, pero ya van a ver lo que sale de dentro. Entonces, tres dedos por fuera de línea media, hago la incisión, coloco la aguja y lo que yo digo antes, palpo y cuando una vez que ya palpo el orificio, ya paso los tubos. Una cosa que yo digo siempre, los tubos, los tubos no están hechos para apuñalar el enfermo, los tubos están hechos para rotarlos, hay que enroscarlos, ¿vale? Eso evita muchos problemas. Al enroscar los tubos se evitan muchos problemas. Entonces, una vez ya dentro, este es el campo que exponemos, ¿vale? Terminamos exponiendo ismo por fuera, aquí tengo la transversa y aquí se ve perfectamente ya lo que es el ismo, empiezo a fresarlo, donde apoyo el separador es el ligamento intertransverso, ¿vale? Ya una vez fresado parte del ismo, tengo debajo el ligamento amarillo que me protege, ¿vale? Hago freso 4 o 5 milímetros de ligamento y ya teniendo el ligamento ya lo puedo comer, ¿vale? Ya me animo a meter la carrison para comer, siempre en la parte inferior, ¿vale? Siempre en la parte inferior, la parte segura del foramen es la inferior porque es donde tengo el disco, arriba siempre voy a tener la raíz, ¿vale? Esto puedo ampliar un poquito, me amplio para tener un poquito más de espacio, eso es el ligamento irte en transverso, ¿vale? y lo abro, debajo del ligamento intertransverso siempre voy a tener la raíz de forma muy muy clara, hago la resección del ligamento intertransverso y parte del amarillo para hacerme sitio, ¿vale? Lo expongo bien y yo ya ahí tengo todo el campo que yo necesito para trabajar, ya con bipolar, en la parte inferior que vuelvo a insistir que es la parte segura, siempre va a estar el disco ahí, ¿vale? siempre empezar por abajo y ahí ya tenemos disco, ahí siempre encontramos el disco, normalmente no suelo exponer la raíz, ¿vale? porque ya sé dónde la tengo localizada, no me hace falta, al principio sí es recomendable exponerla para verla, ¿vale? Ahí la separo un poquito para que se vea, ¿vale? eso tenemos la raíz y abajo tenemos el disco extruido, ¿vale? Y ahora ya van a ver lo que sale, ¿vale? Que esto es un fragmento pequeñito extruido pero que normalmente las hernias extraforaminales, las grandes las de todo el mundo, las pequeñas no y las pequeñas también dan mucho dolor y hay muchos enfermos que vemos con dolor que están clasificados de que no tienen nada, de que están locos o de lo que sea y al final terminan teniendo fragmentitos extraforaminales así que lo que hay que saber es verlo, ¿vale? Sacamos disco, ¿vale? Pongo un poquito de surgicel porque ahí un poquito me sangraba y punto y esto es todo el abordaje. Ponemos una tremsinolona, ¿vale? Yo suelo poner un gel antifibrótico ¿vale? Para evitar un poquito de cicatriz y retiramos el tubo, ¿vale? Esto es una cirugía que es rápida, muy rápida, ¿vale? Esta cirugía serán unos 20 minutos, 25 minutos cuando ya uno agarra un poquito de práctica, ¿vale? Y le herida lo mismo. Entonces suelo dar intradérmica, ¿vale? Pero hay veces que doy grapa también o intradérmica. Yo sé que las grapas en Argentina no se usan. ¿Vale? Bueno, yo creo que esto es lo más importante que les puedo contar un poco. ¿Cuál es el límite de esto? ¿Hasta dónde puedo llegar con el tubo? ¿Vale? Normalmente el límite que yo me marco hasta dónde puedo entrar por fuera es el tercio interno, ¿vale? Ya si va más allá del tercio interno, ya tengo que comer más hueso. Es posible, ¿vale? que no hay problema, se puede comer, pero ya prefiero ir por dentro porque yo creo que ya me queda más cómodo por dentro. Si esta hernia en cambio fuera tanto aquí y se extiende hacia afuera, sí prefiero ir por fuera, pero si es solamente una hernia foraminal, por ejemplo, como esta, directamente voy por dentro. Un fragmentito extruido interno y termino yendo por dentro. Por ejemplo, esta otra que es lo que les comentaba antes. Esta hernia que es una hernia ya un poco más voluminosa, tiene parte extraforminal y parte intra, sumado a que está este enótico. Esta directamente, digamos, lo que he hecho es ir por fuera porque yo por fuera entro bien inclinado y puedo limpiar perfectamente todo, ¿vale? Limpio perfectamente todo, es un fragmento muy grande y no suele dar problema. Esto es otra cosa diferente, ¿vale? Aquí tenemos un fragmento discal extruido, metido en el foramen, pero si ven, el disco está prácticamente colapsado, ¿vale? Esto era una hernia de un síndrome de espacio adyacente, si ven ahí, se ve un tornillo que estaba artrodesado del segmento inferior y había hecho ya un una, digamos, un colapso unilateral del espacio con un fragmento metido dentro. Yo creo que esto no tiene sentido hacer un abordaje transforminal para quitar esto, esto directamente, esto yo le he hecho un X-Lift, ¿vale? He ido por fuera directamente y lo he levantado al espacio y por el mismo X-Lift he sacado el disco y he metido la pinza de disco y he sacado el fragmento, ¿vale? Y se ha resuelto el problema. Aquí tenemos esto, que una cosa que siempre hay que tener clara para ver la imagen. Aquí tenemos un fragmentito pequeñito que parecía, digamos, el enfermo estaba con mucha clínica, ¿vale? Veíamos esto, mucha clínica a la izquierda y no se veía nada claro, tenía solamente este fragmentito, pero cuando uno abre un poquito más los ojos vemos que del SOAS aquí sale una bola, ¿vale? Y de aquí del riñón sale otra bola. Este enfermo lo que tenía es una metástase y un carcinoma real en el en el músculo, ¿vale? En el SOAS y eso era lo que estaba comprimiendo la raíz por fuera, ¿vale? Que no desesperarse cuando vemos cositas pequeñitas como mostré antes con un enfermo con mucho dolor sino que hay que mirar un poquito toda la resonancia porque más de una vez no podemos encontrar alguna sorpresa. Esto es otro caso que he puesto lo mismo, fragmento extraforaminal, el paciente tiene una pequeña listesis, un paciente joven, ¿vale? Pero sí se ve que está rota la articular. Entonces, cuando tenemos algo que nos llama un poquito la atención hacer una dinámica. En la dinámica este enfermo en la neutra sí se ve la listesis pero no se ve gran cosa y en la dinámica miren hasta dónde se iba, ¿vale? Entonces, esto lógicamente esto es para una retrodesis. Esto no se puede solucionar quitando solamente el fragmentito aunque la clínica del enfermo solamente se le daba este fragmento, ¿vale? Esto también terminó en un X-leaf, ¿vale? Con tornillos también posteriores. ¿Cuál es la descompresión que conseguimos por yendo por fuera? Yo creo que la descompresión que se descomprime, o sea, que conseguimos descomprimiendo la raíz por fuera es brutal. Normalmente no solemos ver la raíz tanto. Con el abordaje extraforminal vemos completamente la raíz que pasa por fuera. La vemos perfectamente y vemos siempre el disco por debajo, ¿vale? Por ejemplo, este caso, fragmento de disco extraforminal de un fragmento medianito, ¿vale? Preoperatoria, ¿vale? Posoperatoria, raíz completamente libre, ese es el daño que hacemos, esa es la entrada del tubo por donde hemos entrado. Prácticamente el músculo no se resienta absolutamente nada, articular completa no se ve porque lo que fresamos es parte del ritmo, no fresamos el articular, ¿vale? Por lo tanto, no desestabilizamos absolutamente nada. Estenosis foraminal pre y pos. Estenosis foraminal con el fragmento de disco que esta lo había mostrado antes y el pos, ¿vale? Que se ve completamente la raíz descomprimida que antes estaba aquí completamente aplastada contra el pedículo contra el cuerpo y en el control perfectamente descomprimida. Bueno, esto es más o menos lo que les he podido contar un poquito de abordaje extra foraminal. No me quería meter en tumores, ¿vale? Los neurinomas de reloj de arena y demás porque como estaba la charla no quería meterme en territorio que no me correspondía. no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que quiera aportar. Bueno, muchas gracias José. No sé vos, Juan Martín, que tuviste la suerte de trabajar con José allá cuando estuviste en Sevilla, si querés preguntarle algo, querés comentar alguna experiencia que hayan tenido con algún paciente de allá y de igual manera el resto de los participantes que tengan cualquier consulta sin timidez pueden hacerla, nos va a servir a todos. No, buenísima la charla José, sí, yo lo conozco, yo estuve rotando tres meses en Sevilla con ellos y sí, la verdad que tienen mucha experiencia, se nota mucho ya en la misma charla, la verdad no se me ocurre algo puntual para preguntarle pero fue espectacular. Yo quisiera hacer una pregunta, José, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos? José, te quería hacer una pregunta, no sé si tuviste algún caso similar, ante una residiva de una hernia extraforaminal, no sé si tuviste la oportunidad, ¿cómo la manejaste? ¿volviste a entrar por tubos? ¿evaluaste la opción de otro tipo de abordaje? Hernias residivas de hernias extraforaminales son raras, ¿vale? No te puedo decir por qué no, pero son raras. Yo te puedo decir que recuerde cuatro o cinco tendré residivas de extraforaminales. algunas las he resuelto quitando el disco, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú tienes una residiva de hernia de disco extraforaminal, muchas veces suele estar asociado a que se te colapse el espacio de ese lado. Tú tienes un disco alto, ¿vale? Y del otro lado un disco normal. Se te rompe el disco de este lado, baja de altura y se te escorran ya los platillos. Cuando vuelve a salir más disco, se escora bastante el platillo, ¿vale? Entonces, puedes terminar teniendo un colapso unilateral de espacio, que eso ya no lo vas a resolver sacando más disco, porque ya lo que te ha hecho, te ha hecho un estenosis foraminal por el colapso. Entonces, si tú tienes el disco colapsado de este lado, yo directamente la solución más fácil es T-Lift, digamos, por el otro, ¿vale? Perdón, un X-Lift por el otro. Entro directamente por el otro lado con un X-Lift y levanto el espacio y lo corrijo. Hace poquito le mandé un vídeo a Martín, lo que pasa es que no lo tengo aquí para mostrárselo, ¿vale? Que se ve espectacular, un disco colapsado después de una residiva de un hernia de disco extraforaminal que se colapsó el espacio demasiado porque la primera hernia de disco ya fue grande y el enfermo a los 7-8 meses empieza con dolor de nuevo lo veo de nuevo y lo que tenía más ya era estenosis foraminal con resto de disco y el espacio estaba colapsado y brillaba con el modic brillaba en el estir tenía un modic tipo 1 en el espacio solamente en el lado intervenido y lo que hice es meterle un X-Lift por el otro lado ¿vale? Sin tornillos el X-Lift puro del otro lado se levantó perfectamente el espacio y el enfermo estaba perfectamente ese enfermo lo he operado hace unos 2 meses le hice la revisión hace poquito y está perfecto el enfermo los 15 días sin analgésicos después de un X-Lift yo el X-Lift también lo hago tubular no lo hago de forma tradicional ok y solo es usar el X-Lift stand alone si si no es inestable si no es un segmento inestable si no es un segmento inestable stand alone si es un segmento inestable para una listesis o para corregir por ejemplo para corregir una listesis grande si uso una listesis grande con estenosis foraminal uso el X-Lift y si le pongo los tornillos uso el X-Lift con la pala lo doy vuelta y echo hacia atrás el cuerpo y le pongo los tornillos por detrás y José perdona de curioso nada más te pregunto cuando decís que utilizas otra técnica para el X-Lift que es lo que haces uso un sistema tubular no uso separador de 3 palas uso un tubo más largo ok uso un separador de 2 valvas vale y no hago la incisión digamos normal grande digamos del X-Lift hago prácticamente la misma incisión del tubo lo que pasa que el tubo que tengo es un tubo que empiezan en 11 centímetros vale de profundidad porque es más largo vale pero hago digamos exactamente lo mismo pero hago un abordaje tubular cuando llego al fondo no abro no tengo que abrir tanto el músculo y demás que te genera mucho más daño y mucho más daño al FOA mucha más lesión y yo haciendo el equilibrio me parece mucho más conservador los separadores de 3 palas que te quieren vender las casas comerciales a mí sinceramente no me terminan de gustar abren demasiado usas un tubo de 11 por 22 o de otro de 11 por 22 de 11 por 22 y si pongo una caja muy grande lo que digamos como el tubo que uso yo que es bivalva le doy un par de rosquitas abro un poquito y me queda suficiente espacio para para pasar la caja sin ningún problema porque digamos como neurocirujano siempre estamos acostumbrados a trabajar con la raíz metida aquí en la frente cuando tú entras por el lateral la raíz la tienes atrás tienes un espacio ahí enorme para trabajar sin ningún problema lo mismo cuando entras por delante si por ahí a veces uno no sé yo no tengo tantos sexlifes hechos pero da un poco de temor el femoral y por ahí mucha gente hace hincapié en el electromiograma intraoperatorio ver si está por delante si está por detrás pero bueno yo uso yo uso yo monitorizo dentro ¿vale? yo monitorizo yo no uso el sistema de monitorización que te venden en la casa con el palito que tú mueves es una una pijada como dejemos aquí una chetada en Argentina yo uso el estimulador normal lo que hago pongo el estimulador dentro ¿vale? lo uso con una aguja por la distancia que tengo estimulo atrás y estimulo delante normalmente siempre me voy atrás ¿vale? si la raíz me estimula atrás en 20 o en 30 miliamperios perfecto si no me voy hacia adelante es muy difícil es muy difícil que tú entres por detrás de la raíz para que tú la lleves hacia adelante te tienes que ir muy atrás normalmente tú yéndote al medio del cuerpo incluso en niveles bajos está de sobra ¿vale? fundamentalmente el 4-5 que es el que da problemas realmente incluso Uribe muchas veces dice que no que no lo recomienda casi que Uribe prácticamente es el padre del X-Leaf que tiene 4-5 tiene muchas parecias y demás yo creo que porque esta gente se ponen a abrir lo más grande tú cuando entras con el tubo con un agujerito así que es lo suficiente para meter la caja tú ahí no necesitas ver nada más bueno yo creo que me estoy columpiando ya con otra cosa que no tiene nada que ver con esto no no está perfecto por ahí otro día nos puede mostrar alguna charla de X-Leaf lo que cuando quieran gracias José muchas gracias nada bueno José yo quisiera hacer una pregunta mi nombre es Sofía ¿cómo estás? encantado ¿vos considerás que también el inicio para las hernias extraforaminales o patología extraforaminal debe ser también por ejemplo con un Wilse por ejemplo o sea para los que recién arrancan con este tipo de abordaje como para ver bien las estructuras anatómicas yo te diría que no porque aventurarse el tubo yo te digo el extraforaminal como lo dijo bien Roberto hay demasiada diferencia entre la abordaje por el tubo que tú puedes empezar directamente el extraforaminal por el tubo ¿por qué? porque la anatomía va a ser la misma lo que vas a ver al fondo es exactamente lo mismo lo que te vas a ahorrar son 3 kilos de músculo que tienes antes ¿vale? que lo único que te van a hacer es enredarte ¿vale? que la abordaje extraforaminal yo sinceramente antes de empezar a hacerlo por el tubo había hecho pocos yo te puedo decir que habré hecho antes de empezar con el tubo si había hecho 10 hernias extraforaminales es que digamos yo me formé en un servicio muy grande ¿vale? que se opera mucho y hernias extraforaminales eran contadas con los dedos de la mano que yo creo en todos lados porque yo creo que no las veíamos yo cuando empecé a ver la patología del foramen muchas veces no nos enseñan a ver bien el foramen ¿vale? nos enseñan que la hernia está en el medio está ahí y punto nos olvidamos un poco del lateral y los radiólogos si ustedes esperan que los radiólogos le informen una hernia extraforaminal van mal lo que tiene que ser la clínica ¿vale? esto a ti lo que te guía fundamentalmente para buscar hernias foraminales son son es la clínica del enfermo ¿vale? tú te vas a hinchar de ver patología extraforaminal yo ahora a día de hoy digo ¿cuántos enfermos yo he condenado con patología que tenían foraminal extraforaminal que no lo he diagnosticado? porque no puede ser que yo ahora pueda operar uno al mes normalmente si no es mío pero es de uno de mis compañeros uno al mes cae seguro ¿vale? seguro ¿vale? una hernia extraforaminal o patología extraforaminal y antes yo casi no 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 hacíamos nada de extraforaminal muchas cosas de las que hacíamos mediales ahora las hacemos por fuera ¿vale? porque no hemos dado cuenta que es más fácil ¿vale? que no sé Herrera que tiene la barba más blanca que que dice Roberto está apagado el micrófono Roberto bueno coincido coincido plenamente a mí me gusta mucho la extraforaminal porque es más fácil que ir por dentro te olvidás del canal estrecho del osteofito la hipertrofia de la faceta lo que pasa como dice José que no es rara es frecuente nosotros hacemos muchas extraforaminales lo que era raro que las estudiáramos y las descubriéramos antes porque el arnia disco se operaba con la aminectomía o la aminotomía no íbamos por afuera pero cuando uno las diagnostica y las ve realmente son muy dolorosas para decirte que no aguantan el dolor y hay muchas de esas cuando vos las ves y las marcás como las marcó muy bien José y vas por afuera es muy fácil es realmente necesitas el drill para tirar un poquito es menos dañina que la vía interna pero tenés que hacer alguna para saber cómo son yo lo que he visto ahora con los muchachos que están haciendo MIS también no sé si quedó claro los que no han hecho no pueden empezar a lo mejor a hacer ahora Erne dijo con microscopio miren videos en YouTube un montón y por ahí si hacen alguna va a estar bien pero creo que con el tubo es una cirugía diferente es distinto no hace falta por ahí si pasaron antes por la micro es mejor pero no es imperioso tengo más duda con lo que es el endoscopio porque he visto una curva de aprendizaje de cirujano estar renegando seis horas para sacar un análisis las primeras veces con el endoscopio y bueno y a mí lo que no me convencía del tubo es que no me permite ir lateralmente tenés que trabajar con las manitos en el mismo eje del tubo cuando a lo mejor con los separadores de esos tipos de espéculo de hipófisis que usábamos que nosotros tenemos también para hacer podemos abrir las manos abrir el instrumental lateralmente como que tenemos un poco más de margen sacrificando a lo mejor un poquito más de estructura muscular pero creo que el MIS tiene futuro creo que hay que hacerlo y que la curva de aprendizaje no es tan complicada otra cosa importantísima nosotros lo estamos usando en cervical a mí me gusta mucho y hemos vuelto a nuestro servicio a darle vida a la cirugía por vía posterior en el hermedisco consideramos que es menos dañina y menos agresiva hacer una foraminotomía posterior chiquitita sacar un disco en jóvenes que tienen disco sano que meterles un disco móvil que meterle una placa con tornillo someterlo a que a lo mejor tengan patología del disco adyacente en unos años gente joven con discos que están herniados pero que no están degenerados ni enfermos completamente así que creo que nosotros estamos con Juan Martín con Ariel con los muchachos del servicio con Francisco estamos cada vez haciendo más y dándole lugar a que lo hagan Sí, a mí me sirve mucho de reparo la transversa inferior siempre localizarla y poseer seguridad por una cuestión del famoso triángulo de cambio que es tan variable entre las personas hay un trabajo actual que de hecho dice que el triángulo de cambio que uno habitualmente piensa que es muy amplio en la mayoría de las personas es bastante pequeño entonces a mí por lo menos me sirve muchísimo siempre localizar como reparo anatómico la transversa de abajo sé que inmediatamente por arriba voy a tener el disco y creo que también no sé si ustedes coinciden bueno además de hacer como un pequeño elif para tener un poquito más de lugar en el caso más de hernias foraminales me parece que es interesante también ver las placas de frente como dijo José para ver los pinzamientos asimétricos de los discos y no sé José si vos de repente para el E5 S1 que a veces es medio trastorno no le haces una pequeña hoy por hoy también se está usando hacer también mismo con el tubo una pequeña resección de de la cresta como para poder acceder mejor no sé si vos la usás yo te digo normalmente no me ha hecho falta no no me ha hecho falta porque qué es lo que te digo tú puedes el ritmo hacia adentro el ritmo nosotros tenemos el hábito de como estamos acostumbrados o nos han enseñado a operar desde medial a lateral el ritmo es una cosa que está prohibida que el ritmo no se debe tocar el ritmo simplemente es la parte lateral de la lámina donde termina la lámina entonces a nosotros nos han enseñado que hasta aquí no se puede llegar esto no se puede llegar nosotros podemos comer de aquí todo lo que sea hasta el ritmo pero qué es lo que pasa cuando nosotros vamos desde fuera hacia adentro todo el camino que tenemos hacia adentro es válido porque nosotros para cortar llegar a cortar la lámina hacia adentro para descolgar la articular hay que fresar un mundo hay que fresar un mundo o sea mira que yo te digo yo he abierto pelado el canal y he fresado lámina hacia arriba y he hecho un pasillo a ver que veo toda la raíz pelada hacia arriba para sacar incluso un fragmento de disco que se me había colado hacia adentro lo había empujado con el ganchito que metí el ganchito lo empujé para arriba y se me fue al quinto pino para arriba de la raíz y tuve que fresar toda la lámina no tengo el tag para mostrar pero que se ve perfectamente que tú puedes fresar ahí lo más grande y que no vas a desestabilizar entonces ponerte a comer cresta o sea si tú ves los enfermos pooperados cuando le sacas injerto de cresta que yo suelo usar algunas veces injerto de cresta para ciertos casos y demás el paciente se va a acordar de tu madre dos o tres semanas pero perfectamente como tú le comas un pedacito de cresta para hacerle una herida chiquitita así para sacar una hernia del paciente por ahí le va a terminar doliendo mal las tres semanas que va a estar acordándose de tu madre por haberle comido un pedazo de cresta que el dolor que tenía porque la cresta duele una barbaridad yo sinceramente igual nosotros usamos siempre injerto de cresta siempre no usamos otra cosa 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 ni sustituto nada pero bueno son cosas siempre que se puse injerto de cresta lo que pasa que esto ya depende ya de los resultados que vas teniendo es muchas veces por no sacrificar al enfermo y aparte lo que decía Roberto voy a hacer un comentario pequeñito lo que decía Roberto de las hernias cervicales por detrás las hernias cervicales y las estenosis que las estenosis también las puedes hacer por detrás hay que agarrarle un poquito el puntito porque da un poquito un poco más de susto pero las estenosis de canal por detrás las puedes hacer bien y le evitas al enfermo una cirugía enorme yo sé que en Argentina lo que son las laminectomías cervicales son casi palabras prohibidas que es toda laminoplastia y como él yo he estado en un servicio donde yo creo que no se ha hecho una laminoplastia en la vida y yo no he visto ningún cifótico por ningún cuello cifótico por por la laminoplastia por la laminectomía cervical y el tubo se puede meter por todos lados que la cuestión es hacerlo yo vi un mexicano en qué congreso fue fue en un congreso del lado de España por delante hacia las cervicales por delante con el tubo pero bueno con el tubo